La Guelaguexa es considerada la máxima fiesta de los oaxaqueños, una expresión cultural en todos sus aspectos. Guelaguexa es una palabra de la lengua zapoteca que significa ofrenda o presente, por lo que esta fiesta es el regalo que nos dan las comunidades indígenas como una pequeña parte de sus tradiciones para Oaxaca y sus miles de turistas. En la fiesta de la Guelaguexa se efectúan presentaciones folclóricas y culturales, no solamente son danzas, es una representación de una ceremonia tradicional que representa a toda una comunidad, la cual se engalana con sus mejores vestimentas, mismas que se caracterizan por su colorido y su excentricidad. El significado de la Guelaguexa tiene que ver con que los miembros de una comunidad se reúnan y compartan su patrimonio cultural y todas las cosas que los hacen únicos. Esta fiesta tiene su lugar durante el mes de julio, donde las delegaciones representativas de sus ocho regiones participan en una fiesta que desborda a la ciudad de Oaxaca con todo tipo de eventos artísticos y culturales. En este 2023, la máxima fiesta de las y los oaxaqueños se realizará en los días 17 y 24 de julio, donde se espera una derrama económica de 432 millones de pesos ante la visita de 129 mil turistas.